... Se realizó el acto de apertura Los científicos van a la escuela. Esta actividad propone la interacción entre científicos y docentes de escuelas e institutos de formación para trabajar en proyectos de colaboración centrados en la física, química, biología y disciplinas afines. Estamos realizando la jornada de este programa Los científicos van a las escuelas, que es un programa nacional que está en el marco de otro programa mayor, que es el de popularización de la enseñanza, de la ciencia y de la innovación. En este momento justamente está exponiendo Fernando Zamora, que es de la coordinación de proyectos federales. Y hemos tenido durante la mañana el cierre de las actividades de los proyectos que se han ejecutado en el año 2014. Es el encuentro entre el científico, los científicos que han participado, los docentes de los establecimientos, los directivos de los establecimientos, y el otro organismo que gestiona esto en la provincia, en forma conjunta con la Universidad Nacional, que es la Dirección de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia. La Agrupación Universitaria El Aljibe presentó los libros Si de amor se trata y Sócrates Maldonado, del autor Víctor Hugo Ledesma. De esta manera, la agrupación adhiere al aniversario número 42 de la universidad. Alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas realizaron una jornada destinada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial. Se realizaron conferencias y visitas técnicas a empresas del medio. La Facultad de Humanidades llevó a cabo la primera suscripción de Actas Acuerdo, el programa Volver a la Universidad para la inclusión de personas que no finalizaron las carreras de esa facultad. La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja celebró su aniversario número 65 mediante un acto académico y un almuerzo de camaradería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!